Las causas, digamos, de muertes por COVID en los diferentes rangos de ocupación involucran tanto al personal de salud como a la población en general, en la cual el sistema se divide en empleados, en amas de casa, en jubilados, en estudiantes y en otros muchos diversos, porque ya prácticamente toda la sociedad está involucrada. De acuerdo con esto, en el histórico de casos totales, tenemos que han fallecido del personal de salud, más bien han padecido la enfermedad del personal de salud, un total de 1,239 médicos, 1,591 enfermeras, 5,252 empleados, 3,429 amas de casa, 1,021 jubilados, 837 estudiantes y 8,303 de trabajos diversos. De todos ellos, solo quedan activos actualmente 1,381 y de estos 1,381 médicos son 53, el personal de salud son 217, de los cuales médicos son 53, enfermeras 94, otros profesionales de la salud 70 y de empleados tenemos 70, amas de casa 214, jubilados 34, estudiantes 59 y muchos otros que están de todas prácticamente las ocupaciones, 787 personas.